hola charquitos que tal estáis nos encontramos en bosque de caledon para hacer dos puzzles en uno el primero sería el salto de morgan que es en el aspiral subiendo por aquí hasta aquí bueno no en la otra y una vez que ya estemos arriba continuamos con el siguiente puzzle de primera subimos por aquí una vez que está activado el evento porque no siempre lo vais a ver que está listo para subir al puzzle aquí por aquí no sé si tengo la música súper alta bueno se me escucha ya está con cuidado saltamos aquí delante donde el pajarito seguimos aquí con cuidado yo es que voy como una bala seguimos vale que estamos llegando al final del primero cuidado esto no cuesta nada es bastante fácil verdad por lo menos el planeador está desactivado cosa que yo me alegro mucho porque lo odio mucho cuando estoy usando los puzzles vale ya hemos llegado a la primera parte nos saltaría el logro de uno de los puzzles el siguiente el siguiente mira veis ya se está quitando bueno el siguiente es por esta parte de aquí saltamos nos metemos en la cueva voy a ponerme en mí por si acaso coño me han pillado antes y perros a ver no parece que me mate yo ahora vamos a bajar vale ahí delante está las setitas a ver a ver uuuh que no veo nada oh mierda aquí sí que funciona a ver ahora poing 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 bueno ya cuando llegue a la zona crítica me cambio el arma y me pongo el portal o me lo pongo ya bueno me voy a poner primero esta esto para la velocidad y arriba ya me pongo el portal es que hay una de las setas donde si no saltas bien me lo pongo ya eh si no saltas bien te vas para abajo antiguamente sin el planeador aquí nos vamos tenía yo un vídeo con los con unos chicos que desde aquí les doy muchos recuerdos que madre mía la que montamos aquí para subir que risas me lo pasé esa noche me lo pasé muy 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 bien el que no caía por un lado se caía por el otro bueno esta es la zona crítica para arriba por aquí estamos llegando eh ya le pesan las piernas a la pobre no puedo saltar ahí ya llegamos venga cerquita bien arriba uy que mareo aquí muy bien pues ya hemos llegado al final del puzzle ha sido bastante sencillo verdad dos puzzles en uno en un mismo vídeo así que nada cerquitos un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego